Paro TV Comunitaria presenta Che Varete Che Sábado 11 de Junio 21 horas a las 9 En Alcina 1744 A dos cuadras del Congreso Capital, Música en Vivo Números en Vivo, Proyecciones Entrada Gratuita, Comida Casera Y Barra Económica Sacate el Frío Vení a Che Varete Che Che Varete Che Che Varete Che